Durante el 2018 y parte del 2019, el Hospital Isidro Ayora atendió a 1.200 niños menores de 5 años de edad con desnutrición y de 2 a 3 pacientes mensuales con desnutrición crónica. Las causas principales de la malnutrición es la falta de una alimentación adecuada. Pero realmente los que más hemos tenido son niños menores de 2 años. Un factor importante también es la lactancia materna muy prolongada o el destete, el destete precoz de la lactancia. Los niños que padecen de desnutrición crónica son propensos a adquirir muchas enfermedades. De ahí que el Ministerio de Salud promueve el programa Cero Desnutrición, que está dirigido a mujeres embarazadas recién nacidos durante la lactancia y niños menores de 5 años de edad. Tienen carencia también de vitaminas, de nutrientes, entonces estos niños son muy susceptibles a tener neumonías, trastornos gastrointestinales. Actualmente el Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través del programa Misión Ternura, atiende a 8.235 niños y mujeres gestantes, de los cuales 342 niños presentan desnutrición y anemia en el Distrito Loja. Tema de alimentación y nutrición con las familias, se realizan ejercicios con las familias sobre buena alimentación, sobre la nutrición y sobre todo la corresponsabilidad a las familias. Hasta el 2021, el Mies tiene una proyección para erradicar la desnutrición en un 24%. El siguiente control médico que lo realizamos en el mes de octubre, nosotros ya tenemos, y con gusto lo diremos, una población erradicada de desnutrición. Obviamente que esto es progresivo también, en el cual seguimos con el seguimiento nominal. Con cámaras de Alejandro Carrillo, para Sur Noticias, Paulina Pucha.